¡Hola, Bates! Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Brisa, para los que no me conocen. Y si no me conocen, los invito a que se suscriban a mi canal y que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video. Bueno, entonces, hoy es un día especial porque hoy tenemos día de... ¡Reto! Entonces, lo que significa es que hoy vamos a hacer el reto de Eat It or Wear It Challenge. Bueno, entonces, ustedes se preguntarán por qué tenemos todas estas cosas aquí. Enfrente de nosotras. Entonces, el reto consiste de... Aquí ya pusimos nosotros varios papelitos aquí y uno dice, ¡póntelo! ¡Ay, se me cayó uno! ¡Ay, qué... ¡Ay, qué... ¡Me va! ¡Ay, qué... Tres días después... ¡Qué genial! Entonces, unos dicen, ¡ire! Que significa, ¡cómetelo! Y otros dicen, ¡wear! Que significa, ¡póntelo! Entonces, el papelito depende. Si saquemos uno de, ¡cómetelo! Vamos a agarrar... Nosotros vamos a escoger una de estas cosas que tenemos aquí. Por ejemplo, digamos, la lechera. Entonces, si dice, ¡cómetelo! Nosotros no lo vamos a comer. Pero si dice, ¡póntelo! O una de las dos me lo va a tener que poner a mí. Bueno, depende al que le toque. Entonces, ¡comencemos! Ok, entonces, ¿cuál haremos primero? A ver, rock, paper, scissors, shoot. Ok. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. ¡Ah! Ok, rock, paper, scissors, shoot. ¡Ah! Bueno, entonces, yo escojo... Vamos a empezar con el Danimals. Ok. Ok, entonces, todos vamos a pegar un papelito. Ok. Ábralo. Y lo entres. ¡Yeah! ¡Enséñalo a la cámara! ¡Ire! ¡Ire! ¡Ah! ¡Ire! 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 Ok. Bueno, entonces, vamos a abrir esto. Entonces, aquí tenemos todas nuestras ollitas. ¿Se enseñen sus ollitas? ¡Ah! Aquí tenemos todas las ollitas por si llegamos a vomitar o tenemos que tirar algo, pero solo por precaución. Bueno, entonces, a ver. ¿Levanté? Esto no vamos a comer. ¿La misma vez? No hay nada. ¡Mey! ¡Melanie! ¡No me lo hiciste! Vale. A ver, tú ya la misma vez. Vamos. Una, dos, tres. Ok, entonces, este ya salió. Vamos para... Sí, la te cae. Me da. Me da cae algo. A ver, vamos a... Lo voy a subir el... El nivel. El nivel. Vamos a ver el teriyaki. Una, dos, uno, tres. ¡There! ¡No! ¡No! Por neta, ella la escogió. ¡Wear it! ¡Wear it! ¡Qué bueno! Aunque poner todo no es nada bueno. ¡No me lo tengo que comer! ¡Muy! Por la cabeza. Voy a llorar. Y ella la escogió. ¡No! 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 No, 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 no. Mira, voy a ser generosa. ¡No! ¡No! A ver, ni tú te... Yo que tú no me lo tomaba de una. ¡Uy! ¡No! ¡Espera, espera! Tengo que... Tomas vino. Yo no más creo que lo vas a... ¿Ya lo hizo? Cuéntele. ¡Una! Espera, no, 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 no me puedes contar. Me tengo que tomar mi tiempo. ¡Ya! ¡Uy! Tómatela de una, así como si fuera jarabe. ¡Espera, no me hagas! ¡Me va a ver! ¡Espera! 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 ¡Bueno, ya! ¡Una, otra! ¡Ahora tú se los pones ahí! ¡Ey! ¡Poquito, eh! Yo te... Yo te di una buena proporción. ¡Ew! 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 A ver, Manuel, esto costó... ¡Ey, ey! Yo te puse una bonita proporción, ¿eh? No te la... No te... No te la bañes. Pero... ¡Pero de Mari! ¡Poquito, eh! Poquito, poquito. ¡Ew! ¡Malá, tamar ahí! ¡Ay! ¡Ay, wey! ¡Sí! está bien fuerte mami me hace se me hace que está mejor que me lo como yo creo que si está bien fuerte Melanie ahora te toca escoger a ti ok ya no sé son picos ok entonces Melanie escogió los picos que tenemos aquí que son los pepinillos yo odio los picos esta niña no come nada no yo los odio mami ok entonces ya escogió Melanie ahora vamos a ver que nos toca agarra un papelito no yo no como un peco nunca en mi vida me he comido un peco nunca huele feo espérame entonces nos vamos a a verlo en caña el papelito los tres son ok entonces como lo vamos a hacer quieren comerse un pepinillo o comer el juguito o tomar el juguito perdón quiero comer el pepinillo pepinillo ok no me olvide la reacción de la bonita agarra tú tu pepinillo te gusta meter los pecos te gusta los pecos no una mordita tu pepinillo no es tan malo es tan malo no es tan malo tu pepinillo no es tan malo a tener su pepo completo esa mañana una mordita no me lo voy a comer todo yo no voy a poder No es ni por ser exagerada Pero yo odio los pickles A ver No puedo No puedo No puedo Dale No puedo Me sigo haciendo esto Porque no sé cómo se está cayendo Ok Ahora A ver Me toca a mí Porque vamos a ir en orden otra vez Yo escojo La leche Ok Una, dos, tres Eat it Wear it No Mami Yo quería comer Mami Mami Yo quería comer Yummy Poquita No quiero ¿Qué? No, qué No quiero Mami Mami Tú que Eat it or wear it Wear it Oh Hey, poquita, eh No seas bañada Oh No seas bañada No Órale A la otra Que te toque Que te toque Me la voy a venir contigo Y el hecho Juan y no Mami Mami No, ya se la voy a recorrer Ya se la voy a venir Esa 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 Ay, qué mala Qué mala Qué mala No se crean No se crean Puro juego Ay, Dios mío Voy a agarrar ¿Por qué estoy jugando esto? La mostaza Mami A mí Yo odio queso No es queso No es queso ¿Qué hace pero Mami? Es como ¿Qué hace? Ya me conoce a mí Melani 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 no es queso 1, 2, 3 Si yo no agarro comer Yo me voy a morir Iré Iré Andrá Wear it Oh, pero Melani dice salud Me gusta poquito A ver, a ver Dale No Esa es extraña Oh, es going to taste bad Poquita, no seas bañada Hey, we'll put her a lock You said a little bit like that No, no, no Tiene que ser un espumfo Ay, 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 ay ¿Qué? 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 Yo no como mostaza ni con mis hamburguesas ni con mis hot dogs Ok, es que yo soy la única que no necesita una agua y escaparlos Sí, yo comí un peco Pero te gustan No, a mí no me gustaban, pero ahora sí A ver No, mejor que no No, mejor que no Ok, bueno Ahora Yo toca a Melani Ah, no, sí, va a Melani Escoge la primera Ok Voy a coger una que me encanta que me encanta y espero que lo come Ok, entonces Melani le cayó Hershey Chocolates ¿Qué? Hershey's cereal Hershey ¿Cuántas? Ahora Sí ¿Ay? ¿Agu Ryan? ¡Ay, agarré dos! ¡Ay, agarré dos! ¡Ay, agarré dos! ¡Ay, agarré dos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡I de! 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 la verdad hay que ver que en los mesitos esta lista ok esta forma es mucho chocolate para mi y especialmente esto se me hace que todo, todo chocolate, todo chocolate dame todo agua, venla sabe muy dulce sabe muy dulce una, dos yo ya me lo comí me lo comí antes más, más, más ya no terminamos no, no, ya, ok bueno, entonces ahora me toca a mi otra vez me hace que voy a ir por el atún que no me gusta esto ni para ni para comerlo ni para usarlo melania se come entonces aquí tenemos atún y ahora vamos a escoger quien se lo come o quien se lo pone una, dos melania, a ver, ya, ya, tres ay ay ya dale a mi me está tocando puro eat it wear it nooo yo me lo quería comer wear it pescado en el cabello a mi me toca puro eat it bueno, también cuantos serían wear it a ver no, nada, mucho juguito más, más uno, dos, tres uno, dos, tres mmm, está muy seco bueno mmm Adri, ¿qué te tocó? ¿qué? ¿qué te tocó? ehhh ehhh usándolo oh, póntelo jejeje yo no quiero hacer ninguno mira, ya lo que os pongo entonces me lo pongo uuuh ya, ya lo puedo volar hasta aquí poquita, poquita aaaah se me cayó todo Devali es bien pasada ahorita se lo voy a recordar se lo voy a recordar ya le dije ya le dije se me cayó por atrás 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 ya, pues ya está bien así puaaaah jaja después de milán y me llevan y nunca se pudo comer en la fila mamá, ¿cómo comer? está muy seco pues échale babita ya ahora sí huele bastante te comenté eres tú jajaja que mala miel Devali escogió miel frastro pancake una dos tres espero que lo co quede jaja 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 spare Yo le dije que no iba a recordar el cero que yo sí también escucho. Ey, yo lo quiero usar, yo lo quiero poner. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, Moni, mi pelo. Ey, en los hombros. Fíjate que va a ser peor que te agarre ese cabello porque se te va a embareñar todo ahí. Ve a ver. Ahí está. ¡Nelcito está lista! Ok. Voy a dejar a Melanie, voy a dejar a Melanie. Melanie, no te hagas dañada, ¿eh? Bebé. Ok. ¿Quieres la línea de mí? Sí. Me voy a enojar. Nada más que quiero decir, yo siempre pongo muchos de mis panquetes. ¡Y yo no tengo panquetes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uuu! Ok. ¡No te preocupes! A Devali no le ha tocado ponerse en el cabello, ¿verdad? Ok. Ahora le toca a Melanie escoger. Ok. Espero que escojo... Peanut butter. Peanut butter? A mí no me gusta la peanut butter. Yeah, me gusta chocolate, pero... No, Melanie, espérame. Oh. Ya se las quiere comer, ¿no? ¡Ya! Espero que me las coma. Ahora vamos a ver quién le toca, pero no sé quién le toca. ¡Eso es desgustante! ¡Me odio la peanut butter! Ok. ¡I no necesito vegetables! ¡Eso es! ¡Me odio la peanut butter! ¡Dos mil años más tarde! ¡Oh! ¡Ya se me pone esto! ¡Ya, ya, ya! Estaba bien emocionada por la pinopare. ¡No! ¡Deja! ¡Tú lo ponen! ¡Tú lo ponen! ¡Ya va a venir! ¡Lo siento también! ¡Mi cabeza me está, me está! ¡Se me está corriendo por toda la cabeza! ¡Ey! ¡You, por favor! ¡Y! ¡Tú lo ponen! ¡Ey! ¡Puedo agarrar poquito, ¿verdad? ¡Ey, Melanie! ¡Pobre, Melanie! ¡Pobre, Melanie! ¡Pobre, Melanie! ¡Pobre, Melanie! ¡Pobre, Melanie! ¡Pobre, Melanie! ¡No me gusta la peanut butter! ¡Oh, my Lord Jesus! ¡Ya! ¡Really! ¡Esto es culpa! ¡No te amo! ¡No te amo tan fea! ¡No te amo! ¡Ok! ¡El vaso está muy como espesa! ¡Pero no me la puedo comer así! ¡Ahora le toca a mí! ¡A mí se me hace que ya lo vamos a hacer! ¡Porque! ¡No, es satinado! ¡No, no, no! ¡Ya hay que hacerlo de una vez por todas! ¡No! ¡No es satinado! ¡No! 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 ¡No es la comida de perro! ¡Pero es peligrosa! ¡Sí! ¡Si te van y a me, Melanie, iré! ¡Pleez, Oscar! ¡Dios! ¡Yo te estoy viendo! ¡Dios! ¡Yo te estoy viendo! ¡Pleez! ¡No, no! ¡Espero que Grito lo coma! ¡Una! ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Los Dios! ¡Ya vi la E! ¡Ya vi la E! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Es un reto! ¡Es un reto! ¡Es un reto! ¡Y todo por los de Edda! ¡No me fue por eso! ¡Mira, hasta tiene gelatina así buena! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mejor lado para hacer! ¡Yo! Bueno. ¡Ya van a estar como! ¡Si yo voy a comer eso! ¡No me voy a comer eso! ¡Mira, yo voy a invitar ese! ¡No puedo! ¡Ok! ¡Nadie! ¡Pero Dani! ¡Es un reto! ¡Ya! ¡Vamos a estar a nosotros! ¡Ya que sí! ¡Vamos a estar a nosotros! ¡No es un reto! ¡Un reto! ¡Un reto! ¡Vamos a estar aquí! ¡Ya te libero! ¡Ya! ¡Cómete! ¡Ya te la metiste dos veces! me lo metí a la boca después de mi lengua y se pegó arriba de mis dientes y lo escupí después se me quedó pegado en mis dientes y así no lo tienes que poner a ver, vete a escucharme porque yo sé que no lo voy a escuchar ¡Ey, ey, ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡No se ha fallado! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Eres bien bañada! El perro va a estar muy triste, ¿verdad, mami? ¡Mira, se me quedó pegada la miel, a ti! El perro va a estar muy triste Ok, me toca a mí ¡Ahorita, muchisín! ¡Puede como un estonero que está en la backdoor! La mayonesa ¡Una, dos, tres! ¡Ire! ¡La mayonesa! ¡Cómerlo! ¡Ya, ya nomás ya! ¡Móntelo! ¡Míralo! ¡Síganle, síganle! ¡Lo voy a ir aumentando a lo que le toque a ella, pero síganle! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, my Lord Jesus! Ok, dámelo ¡Ew, ew, 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 ew! ¡Melania, no se mueran todo! ¡Dale! 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 ¡A ver, pásamela por acá, amiga! ¡Dale el agua! ¡Dale el agua! ¡Se nos olvidó ponerle a... ¡Devani! ¡Eres bien bañada! ¡Es como el lado de su cabello! ¡Ahora se toca a ti, Melania! ¡Umm, ok! ¡Umm, ya no es un chasco! ¡Uy, la gana! ¡Oh, my God! ¡Ey, bro! ¡Eso es probablemente, eso es probablemente que se va a hacer una vez! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Ella dijo que se pone una! Ok, ok, entonces tenemos aquí tres huevos. Aquí la, a la que le toque comérselo, se lo va a tomar. Y a la que le toque ponérselo, se lo vamos a quebrar en la cabeza. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! A ver, con esto. ¡Yo quiero quebrar... ¡Wear it! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ay, la comida es peor! ¡Wear it! ¡Eat it! ¡Aaah! ¡Ay, Melania se lo tiene que comer! Ok. Bueno, entonces ya que está este vasito aquí, porque... ¡Yos, no hay niños! ¡You can do this, Melania! ¡You can do this, Melania! ¡Sí! Entonces, para crear un pastelito, tienes que echarlo en un poco así. Nada más pones el otro. Y luego lo revuelves así un poquito. ¡Y tú ya se lo das a Melania! Sí, ya se lo das a Melania para que se lo ponga. ¡Sí! ¡Te sentía extraño! ¡Ah, está chido! A ver, Melania, ¿cómo se sintió el huevo en tu boca? Bueno, Brisa. ¿Qué se sintió? ¡Ay, me limpo en boca! Se sintió como... Ya sabes cómo se siente slime en tus manos. Se sintió eso, pero como en tu boca. Bueno, Mel. A la misma vez las dos, ¿sí? Una, dos, tres. ¡Ey, dos! ¡Y yo tengo comida! ¡No se quiebra! ¡Mami, no se quiebra! ¡Aaah! 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 ¿Me ha dado un tema de... ¡Aaah! 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 Ok, bueno, lo que me limpio, tuvimos que cambiar el platito porque Devani cayó en todo, casi todo el huevo, la mayoría del huevo cayó arriba de los papelitos, entonces tuvimos que cambiar a otro contenedor, pero aquí está. Y vamos a continuar, ya estoy llena de huevo y de comida de perro y no sé de qué más, pero continuemos. Ok, entonces, me toca, te toca a ti. Ah, sí, me toca a mi, porque Devani se hace el menú. Ok, vamos a ver algo. Vamos a empezar con los papelitos. Aquí está. Entonces, tomen un papelito. Este, 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 voy a agarrar. Ya me tocaba, gracias a Dios. Espera, espera. En verdad, wear it, wear it. Alapa, ala, ¿dónde tocó, wear it? Ajá. Tú, en serio, querías el huevo. No, todo por ustedes. ¿Verdad? No, no, no me tenías todo el huevo. Ya, ya, ya. Ponme mi cara. Ponme mi cara. Oye, no. Ponme mi cara. Y Devani quieres que se lo ponga en la cara para que se lo coma. Ya, vamos a probar. Ya, vamos a probar. ¿Listo? Vamos a probar un pedacito de helado que no me tocó la cara. Yo no sé si. ¿Y yo saliva? ¡Ay, qué peor! Ok, vamos a probar. Yo no me voy a comer. No se trata de hacer la boca. No se trata de hacer la boca. Tengo cáscara de huevo en mi boca. No puedo sacarme el que tenía aquí donde la boca. ¡Apá, había! Había un poquito aquí y lo van a dar. ¿Te comparto? Bueno, me toca a mí. Me toca a mí no, no quiero. Ay, qué mala. Me toca a mí, yo escojo el barbecue. Sabe rico. El barbecue sabe rico con su pollito. Pero, vamos a ver. Pero, vamos a ver. A ver, una, dos, tres. ¡Yo! ¡Está acá! Qué mala. Agarré dos. Ay, siempre agarro dos. Están... Están pegados así. ¡Eat it! Oh, wait. ¡Eat it! ¡Ah! ¡Eat it! A mí no me gusta el barbecue. ¿Sabes qué? El único barbecue que me gusta es el de McDonald's. Hashtag not spawn. ¡Hashtag not spawn! A ver, ya de un tiro así. Una. Dos. Tres. Tres. ¡Sí! ¡Tres. No. ¡Ve! Eso es de solo, no? Sin su pollito así... Oh, no me gusta! ¡No, me gusta, me gusta, me gusta! A ver, me gusta. Tómate, Melanita. ¿Le toca a Melany escoger? Vamos a quitar. como deban escogió barbie no me gusta yo voy a hacer algo que está yo no sé si ella le gusta o no pero pero me imagino de dress ok yo quebré yo quebré este pero dice como a ver me da este me pasas esa medalla? yo ahorita te la paso ya yo no voy a licitar con mi idea una dos tres que? sabe queso por eso no le gusta sabe queso? melani no le gusta el queso nunca le ha gustado me toca ni ponermelo ah mira ay ay enséñales a la cámara ay se me cae en la cara de barbie no es como es para la cara de barbie te puso mucho? no 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 le puso mucho 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 que bañada este me venia este bueno esa cosa a ti te quedan las dos opciones te lo estamos compartiendo el Hershey's se me hace que lo vamos a dejar no mejor vamos a dejar la ketchup por ahí entonces ahorita vamos a hacer el Hershey's pudding cómetelo yo ya veo una E yo ya veo una E a Devani le tocó ponérselo a Devani le tocó ponérselo y a Melani también y a mi me tocó comérmelo así que ya voy a comérmelo una dos tres a ver Melani a ver la boquita ay ay Melani que bañada ay 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 a mi a mi a me a mi a mi a mi a mi a mi yo voy a comer esto mientras ay que beñado se puso mucho por eso No, no, no. ¡No puedo escuchar! No estaba en la cámara cuando te hiciste eso. No, no, no. No estaba en la cámara cuando te hiciste eso. ¡Ya! ¡Ya! ¡Te está saliendo todo esto muy bien! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No puedo! ¡No puedo! Ahora nos toca la ketchup Yo lo quería comer un poquito Póntelo Póntelo de mí también Ok Yo se lo voy a poner No, no, me va a poner Me va a poner Me va a poner Dile que yo Ya Me va a poner Melanie Ya le dije Ok, yo se me pongo a Melanie Yo ya se lo voy a poner Yo ya se lo voy a poner No, no, no Yo se lo voy a poner Ya, yo se lo voy a poner Te voy a poner a Melanie Póntelo Ya tiene un choro Y si mejor me lo pongo Bueno No, no, no No, no, no ¡Ey! Sin agua, no, no Una, dos Una, dos Papitas Papitas con Papitas con pavisita Bueno, espero de todo corazón Que les haya gustado este video Porque En serio que yo hago todo esto Por ustedes Porque Tengo huevo en el cabello Pero todo esto lo hago por ustedes Si quieren comentar abajo Sugerencias de otros retos Que deberíamos de hacer O que yo debería de hacer Solo comentenlo abajo Recuerden que los quiero mucho Y les mando un fuerte beso Y un gran abrazo Y aquí los veo en el próximo video ¡Bye! ¡Bye, beeees! ¡Ting, ting, ting! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!